Sí, bueno, es muy importante destacar la visita de nuestro director nacional de ONEMI a la región de Los Ríos, pero aquí hay que destacar el trabajo regional que fue liderado por nuestro director Daniel Epre. El compromiso del gabinete, participando activamente todos los Ceremis en las mesas de trabajo, un trabajo participativo que incluyó a la academia, a la sociedad civil y a todos los actores regionales para darle un marco como política pública al territorio. Acá estamos recogiendo un trabajo sistemático que queremos que trasunten el tiempo y que fortalezca lo que nos ha planteado el presidente Piñera, que es la gestión preventiva de riesgos y desastres naturales. Hoy día tenemos un plan sólido, un plan que tiene resolución y tiene una validez de un marco jurídico que nos va a permitir fortalecer las políticas públicas y, lógicamente, no desconocer que nuestra región es hermosa, nuestro país tiene una gran extensión de borde litoral costa y siempre debemos estar preparados ante algún riesgo de desastre natural. Hoy día la gestión preventiva es fundamental y el compromiso de esta región es seguir avanzando en mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de cada uno de sus habitantes.